Bien, es el turno de hablar de otro de los personajes emblemáticos de nuestro país y es nada más y nada menos que Porfirio Díaz uno de los personajes más conocidos de la historia de México y tanto especialistas como gente en general lo han señalado como uno de los presidentes peores que ha tenido nuestra historia sin embargo el día de hoy te traigo las características más importantes para recordar a Porfirio Díaz de este modo nos daremos cuenta si fue bueno, malo, regular o como dicen el peor así que te invito a que sigamos viendo este contenido su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori quien nace el 15 de septiembre de 1830 en la casa conocida como Mesón de la Soledad en Oaxaca y muere el 2 de julio de 1915 en París su madre una mujer de origen nexteco llamada Petrona Mori y su padre un hombre de ascendencia española conocido como José Faustino Díaz quien deja huérfano a Porfirio Díaz después de que el padre falleció Díaz tuvo que estudiar la primaria municipal a la par que aprendía latín en la parroquia de San Pedro de Cucuilco para 1843 había ingresado al colegio seminario conciliar de Oaxaca poco tiempo después renunció al camino eclesiástico para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca posteriormente y debido a fuertes dificultades económicas la familia de Díaz se mudó al solar de Toronjo en Oaxaca la mamá de Porfirio Díaz se convirtió en tejedora de puntas de rebozo mientras que él por ser el hijo mayor comenzó a trabajar Porfirio ejerció distintos oficios como los de carpintero y zapatero interesante ¿no? poco tiempo después abandonó esas tareas para iniciarse en la vida militar esto ocurrió en el año de 1846 cuando estalló la guerra entre México y Estados Unidos en ese momento nuestro protagonista se unió al batallón trujano perteneciente a la Guardia Nacional no obstante Porfirio Díaz continuó sus estudios en leyes y con tan solo 19 años se había convertido en auxiliar de la cátedra de latín mientras trabajaba como bibliotecario en el mismo instituto siendo estudiante fue uno de los pupilos de Benito Juárez en la cátedra de derecho civil sin embargo un nuevo inconveniente suspendió la carrera de Díaz se trató de la revolución de Ayutla en contra de Antonio López de Santana debido a este movimiento insurgente el instituto fue clausurado y Porfirio ya no pudo obtener el título cuando Santana inició la persecución de los opositores de su gobierno Porfirio se declaró a favor de la revolución debido a esto Díaz se unió al levantamiento armado de Ayutla pero al perder la batalla de Teotango nuestro protagonista tuvo que oír tiempo después se consiguió el triunfo del plan de Ayutla el apoyo y la lealtad de Porfirio Díaz fueron recompensados con el cargo de mayor de infantería de la Guardia Nacional este nombramiento se lo otorgó Benito Juárez y fue así como Díaz inició formalmente una larga trayectoria militar una de las características de esta lucha en contra del sector conservadurista incluso después de la promulgada constitución de 1857 el coronel fue asesinado y Díaz quedó herido otra de las batallas importantes en las cuales participó Díaz fue en la guerra de reforma esta terminó después de que González Ortega venciera a Miramón y de que Díaz entrara junto con sus tropas a la ciudad de México el 4 de enero de 1861 y bien estos datos bueno como ya lo oíste son muy importantes para la carrera de Porfirio Díaz y bueno sobre todo para el gran legado que le dejó a nuestro país y porque la importancia de pertenecer a la historia de nuestro México y bien otro dato importante es que después de la guerra de reforma Díaz continuó desempeñándose habilidosamente en el campo de la batalla sin embargo su participación más destacada se dio durante la segunda intervención francesa en el periodo de 1862 a 1867 en este momento importante de la historia fue que un 28 de abril de 1862 encabezó acompañado de sus tropas la primera batalla de este conflicto esto sucedió justo en las cumbres de Acultzingo interesante ¿no? son datos que muy pocos conocemos y bien vamos a conocer las principales características del tiempo de Porfirio Díaz uno de ellos es que a partir de 1888 Díaz y su gobierno comenzaron a sentir una fuerte inclinación por la cultura francesa la iglesia católica logró recobrar gran parte del poder que había perdido durante el gobierno de Benito Juárez y otro más importante es que el día 26 de mayo de 1900 se promulgó una ley que proclamaba la creación de la Universidad Nacional de México esta fue promovida por Justo Sierra y hoy es popularmente conocida como la UNAM también hubo una creación de nuevos impuestos para subsidiar la deuda que el gobierno de Díaz había heredado en 1882 se crea el Banco Nacional de México y fue encargado de recaudar impuestos y asimismo conceder préstamos el gobierno de Díaz logró que México se convirtiera en un gran exportador de materias primas gracias a esto hubo un crecimiento económico muy significativo se impulsó la creación de carreteras, caminos y líneas férreas ya que se consideraban indispensables para la modernización del país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!